La tengo bien, ¿eh? Hidrógeno, litio, sodio. ¡Alla la vida! ¿Sech o bosa? ¿Secho o ron? ¡Qué pena! Hey, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Chicle. Yo soy Cara Badía y como siempre me acompaña en el set Miguel Melfi. Hoy tenemos... Me gustaría decir que un invitado de lujo, pero creo que lo que tenemos hoy es un poquito más que invitado de lujo. Hoy nos acompaña Juan Diego Vázquez, uno de los más esperados. A.K.A. el Superman panameño, dicen por ahí. El Superman panameño. Por el peinado, no es lo que me dicen. ¿Cómo estás, Juan Diego? Qué cool tenerte. Gracias por la invitación. Yo contento de estar aquí con mis amigos en El Chicle. Oye, digo Juan Diego porque nosotros en verdad hemos conversado varias veces, somos frenes. Ese es mi nombre, ¿no? No hay necesidad de decir, disque, diputado. Si no lo conocieras, ¿cómo le dirías? ¿Cómo le dirías si no lo conocieras? Es una buena pregunta, ¿no? Dije, un apodo. Honorable. No, si no me conocieras y me ves en la calle y tienes que... Si no me conocieras y quieres invitarme a tu podcast y te me acercas y me tocas. Dije, hola, ¿qué tal? Una pregunta, una pregunta. Tú he sido tan joven y trabajando en un puesto tan serio. ¿Te molesta cuando llega, por ejemplo, alguien, un peladito o algo así? Y te dice, señor, señor, señor. ¿Te molesta? Sí, porque la gente piensa que uno es más vio de lo que uno es, ¿no? Con todo este relajo de todo el tema de la política, del tema minero, de lo que está sucediendo, la gente se mete en la guía y la gente me reclama feo a veces y que, pero ¿por qué no vas a tirarte a presidente? Y yo dije, pero ¿cómo le explico que en verdad yo soy una persona joven y que no puedo ser presidente, ¿no? Entonces la gente se va en esa guía y hay algo que también me molesta bastante. No me molesta, pues, pero no termino como de... Hacer clic con. De hacer clic con. Y es el honorable. Entonces aquí tiene que esa, para mí, una mala maña de que el honorable es diputado. Y la gente te dice así y mucha gente en la calle es que honorable. Yo lo siento tan distante. Para empezar con que la mayoría no son honorables. Además, no, esa es otra historia. Lo dijiste tú, no lo dije yo, porque yo también lo quería decir. Así que diputado, y está bien, yo soy diputado, pues, pero no sé, es como, no sé. Aunque no te acostumbras a ese nombre. Nunca me ha gustado mucho, sino mi nombre es Juan Diego. Yo, por supuesto, me gustaría que me traten con respeto, pero yo creo que que me digan mi nombre no es una falta de respeto. No es una falta de respeto. Y hablando de eso, antes que arranquemos a conocer un poquito a Juan Diego, yo quiero mandarle un saludito muy especial a toda esa gente que está invitando al Broder a su podcast. Y el Broder está hoy aquí con nosotros en El Chicle. Voy a quedar muy mal, qué pena. Qué pena, qué pena. Oye, Juan Diego, ahora sí. Mucha gente conoce sobre tu lado en la política, por entrevistas, porque siguen tu trabajo. Pero hoy queremos conocer ese lado de Juan Diego, que de repente no sale en las cámaras. Cuéntanos un poquito sobre ti. De repente, antes de entrar en la política, algo tipo de tus hobbies. Cuéntanos. Mira, todo este tema de lo que me habías estado viviendo últimamente me ha hecho mucho reflexionar precisamente eso, ¿no? Y sobre todo, mal que bien, yo en un poco más de seis meses salgo de mi cargo político porque decidí no correr a la reelección. Entonces yo voy a salir muy probablemente de la política. Hay que ver qué va a pasar en este periodo, pero yo no voy a estar en un cargo público. Pues no voy a ser diputado. Bueno, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Antes de poder cantar victoria. Lo que sí te puedo decir es que empecé a pensar en eso mucho. ¿Qué yo estaba haciendo antes de ser diputado? ¿Qué me gustaba mucho hacer? Todo el tiempo que le invierto ahora a la política. Hubo esta clase de espacios que si bien, obviamente no son hacer política, pero son cumplir con que la gente me vea, me escuche, me conozca. ¿Qué hacía? ¿Cómo invertía tanto tiempo que ahora uno invierte trabajando? ¿Qué hacía? Y me acordé de algo que además es como conozco mucha gente muy especial en mi vida, que es que yo me dediqué desde que estaba en la escuela a ser voluntariado, a ser servicio social. Y yo creo que eso es algo que obviamente porque, y si tú me preguntas, y eso es algo que poco hemos hablado, pero tú le preguntas a la gente que me conoce de la escuela, o al menos los primeros años en la universidad antes que yo fuese el que iba a ser diputado, y que bueno, ahora es diputado, yo era el payaso, pero no el payaso del que daba risa y que jodía en las parties, sino yo literalmente para hacer servicio social era un payaso que iba a jugar con niños en las comarcas, en otras áreas, y a eso, y me encantaba, me encanta todavía. Y eso es lo que más tiempo le invertí. Entonces esa es una parte de mí que claro, cuando ven, no sé si llamarle logro, porque hay gente que le gusta, pienso yo, ¿no? Pero igual, cuando uno ve el juandío como bravo o serio en la asamblea, esa es la imagen que la mayoría de la gente en el país se ha creado sobre mí. Pero lo cierto, y ojo, hay que ser en serio en el trabajo, ¿no? Más en un trabajo como el mío. Pero el juandío de la escuela, el juandío tal vez más en el núcleo, o el juandío que más me gustaría ser, ojalá en la asamblea pudiese llegar tranquilo y feliz a trabajar, pero bueno, no es lo que me toca. No lo creo. Pero juandío es una persona que me gusta mucho hacer servicio social. Fue yo creo que lo que me conectó con la política, ¿no? Darme cuenta de la pobreza que hay en el país, y eso es lo que tal vez más extraño de antes de ser diputado. Porque ahora, mucho de lo que, y todavía lo hago, ¿no? Pero me cuesta, porque por ejemplo, mi abuelita falleció, una de mis abuelitas, falleció en el 2017 de cáncer en el oncológico. Y por eso es un tema tan personal del que después podemos hablar. El tema es que, para conmemorar a mi abuelita, nosotros, los años siguientes, fuimos a entregar rosas y como a pasar el tiempo, un día, unas horas, con los pacientes que estaban allí. Entonces hacíamos eso. Y claro, no pasaba nada. Es como si lo hiciera mañana una persona que quisiera hacer el bien para el oncológico. Pues que hay mucha gente que lo hace. Pero si yo llego hoy al oncológico, digamos, a hacer lo que hacía, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Porque no es que vino la familia esta, que nadie sabe quiénes son, a quién han venido, nadie conocía a mi abuelita. Pero bueno, qué buena gente, ¿no? Ahora viene el diputado. Y de seguro se presta para críticas. No, y no es lo mismo llegar. Yo creo que si yo voy al oncológico a hacer un bien por esa gente, voy por ellos. Si yo voy hoy al oncológico, como el diputado Vázquez, que soy, no me puedo quitar eso, sería sobre mí. Ay, el diputado fue al oncológico. Ay, qué bueno el diputado. Y yo creo que eso es parte de lo que me ha dificultado hacer servicio social. Pero como te digo, es lo que me encanta. Creo que es lo que me conectó, en algún sentido, a la política. Y creo que es mucho a esa parte que muy pocos conocen de mí. Voy a mandarle un par de fotos para que las tengan ahí. Para que me crean. Para que me crean. Yo te quería preguntar algo ahora que tocas ese tema. Hacer servicio social, yo pienso, también es algo súper positivo y súper bueno. Y más cuando te nace el corazón. Y como tú dices, o sea, a veces pasa que la gente, al ver que un personaje público lo hace, se piensa que lo está haciendo como para generar o para llamar la atención o para quedar bien frente a la sociedad. Y es como que desmeritan el buen acto. Ahora, la pregunta que quería hacerte. Ahora que sales de tu cargo político, de tu trabajo, que vas a tener un poco más de tiempo, tal vez, quién sabe. Me gustaría saber, ya que tanto nosotros como tú tenemos una voz que puede expandirse y que puede atraer a mucha gente. Si puedes enumerar tres o por lo menos una de estas labores sociales que te gustaría hacer luego de tu cargo e invitar a la gente a que se sume a estas dinámicas. ¿Qué te gustaría hacer? O sea, lugares que te gustaría visitar. Mira, vamos a hablar de Panamá, pues, porque yo creo que hay mucho que hacer en el país, lamentablemente. Yo, en la fundación en la que más trabajé, y una a la que le debo tanto porque, directa o indirectamente, me formó mucho en liderazgo, que yo creo que nunca pensaron que lo iba a usar en lo que lo estoy usando, pero que al final me formó en liderazgo y en la que conocí a mucha gente a la que respeto y quiero mucho, es Operación Sonrisa. En este país, es uno de los países en el mundo en el que cuando nace un niño o una niña con labio o paladar hendido, que es cuando, ¿sabes? La boca, eso cuando el cuerpo se está formando en el feto, en la barriga de la mamá, la cara se pega así, como si fueran dos partes. Entonces, ahí hay un error de que la parte se pega así y la boca tiene una abertura, o pasa en el paladar o en ambas, en el paladar y en el labio. Y la gente dirá, bueno, pero eso, ¿qué tan grave es? Hay gente con cáncer, hay gente con otras enfermedades más graves. Y puedo estar en algún sentido de acuerdo, pero esa es la parte humana de todo esto. Cuando uno encuentra a un niño o una niña con labio o paladar hendido, es un niño que no puede hablar bien, simplemente porque no puede, o sea, hay que entenderlo. No puede hacerlo porque no tiene la boca formada para poder modular cuando lo estamos haciendo nosotros. Aunque a mí a veces me cuesta modular, pero como lo podemos hacer nosotros. Es un niño que no puede hablar, no puede comer bien. Es un niño que cuando se enferma, imagínense el moco, imagínense que el cielo y la boca es la parte de abajo de la nariz. Y me hables a mí de mocos. Lo que les quiero decir es que la vida se vuelve complicada, sin hablar del estigma social. Ay, mamá, ¿qué tiene ese niño? Ay, mamá, no lo quiero. Ay, no lo quiero. Entonces, eso es algo que a mí me encanta. Y eso al final es, más allá de todo lo que hace la Fundación, en temas de salud pública y demás, conectar con una persona. Porque al final lo que hacíamos los estudiantes, cuando yo era estudiante, era, no íbamos a operar, íbamos a estar con la persona, con el niño, con su familia, y a decirle, hey, en este mundo alguien te quiere, alguien te aprecia, tú mereces cariño, te quiero sonreír, porque, hey, eres una buena persona, te quiero, quiero jugar contigo. Eso nos dedicamos. Eso es algo que me encanta. Me encantaría, y sé que hay fundaciones que lo hacen, y perdón si no menciono alguna, pero, eso es algo que yo veo que en el país hace mucha falta. En el país tenemos un grave problema de educación. Sobre todo porque la educación no está penetrando en las comunidades donde más se necesita. Y cuando hemos visto los índices de escolaridad en este país, hay gente que va a la escuela, y va a la escuela, pero no aprende nada. Y yo creo que ahí hay mucha gente, por ejemplo, tal vez tú, ¿por qué no puedes dedicarle, yo no sé, un día a la semana, o dos veces al mes, a que vayas a una escuela a enseñar canto? Porque lo puedes hacer bien, yo no lo puedo hacer. Me gustaría poder hacerlo, pero no lo puedo hacer. Ya sabe, Carolina. Y él puede hablar de lo que a él le gusta, y lo que sabe hacer. Yo podría, por ejemplo, algo que también pocas gente sabe de mí. Yo era el primer puesto en química en la escuela. A mí me encanta la química. ¿Qué? Yo odiaba la química. A mí me encantaba. Yo tenía mi... Pabez, Juan Diego, vamos a probar. ¿Cuáles son los tres primeros elementos de la tabla periódica? ¿Según el grupo? Sí, sí. No, no, no. Salió bien de eso. O sea, no, no, no. Los grupos, cuádate que la tabla está dividida en grupos, ¿no? Según los elementos. Están los metales en el centro, los gases nobles en una esquina, y los alcalinotérreos en la otra. Entonces, hidrógeno viene primero, hidrógeno, creo que viene berilio, no, litio, hidrógeno, litio y sodio. Creo. No, pero yo me lo sé. Yo no sé si todavía o no, pero que se acuerde, me parece increíble. estoy cansando que sí son esos. Búsquenlo, por favor. Es más, quiero que lo busquen. Creo que hidrógeno, litio y sodio. Puedes la tabla periódica en la edición, por favor, para que la gente se eduque. Este tema es, me va muy bien en química. A mí me encantaría poder, pese a que, bueno, soy abogado, soy criminólogo, pero me encantaría poder ir a un niño de noveno, de décimo, y viene a enseñarle un día, o la química. Ojo, no soy el más capacitado, pero dar tiempo para... Dar lo que uno tiene. Porque tal vez, no quiero que lo vean como que Caro y yo y Miguel vamos a reemplazar a la gente que está dando clases, que hace un buen trabajo, sino que tal vez un sábado, un refuerzo. Esa gente que está aprendiendo clases, pero que está viviendo el país en este momento, o que ha perdido en el pasado por la pandemia dos años cerrados. Oye, vamos a darle un refuerzo. Tal vez Caro, también no sabemos si es buena en matemática. que va. Pero al menos de primer grado, sumar dos más dos con los palitos. Bueno, te cuento backstage matemáticas porque es grave. Pero ¿sabes qué? Algo que me acuerdo mucho de ti en la escuela, porque de hecho Juan Diego y estuvimos juntos en la escuela, yo soy menor. ¿Alguien buscó la periódica? Sí. Abelida, Abelida. No voy a descansar. No voy a descansar. Ok, es que Juan Diego tocaba en la puerta de los salones y llegaba y dije, ya se apuntaron para el debate. Iba personalmente, dije, ¿vas a ser moderador o vas a estar de otro lado? Yo estaba tan estresada porque yo en la escuela detestaba la parte de los debates. Yo decía, yo llevo el agua o yo llevo los naps. O sea, yo nunca quería debatir pero Juan Diego hacía que la gente pues se postulara para algo. Ahora, yo recuerdo que muchas veces cuando a la gente le tocaba debatir con Juan Diego la gente dijera, ¿qué voy a decir si igual me va a ganar? O sea, pero ¿dónde tú aprendes estos skills, estas habilidades? La gente exagera. No. El ógoro. No. ¿Dónde tú aprendes estas habilidades de saber hablar en público? Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Y yo creo que esto es parte de un proceso. Y mira, tú ahora tenías miedo en la escuela de este man jodiendo que te iba a buscar para hacer lo que tal vez no te sentías cómoda haciendo, pero hoy, mal que bien, todo lo que tú haces es un debate, ¿no? Cuando tienes un invitado aquí, estés de acuerdo con él o no, expresar tu idea. Al final, ¿qué es debate? Debate es tener una idea, saber ordenarla. Y expresarla. Y saber expresarla para que el que te escucha te entienda. Debatir es, y bueno, en el debate digamos que te encuentras con alguien que tal vez no está de acuerdo contigo. Ese es el debate. Tú ahora lo estás haciendo. Entonces, yo creo que lo primero es mucha técnica. Yo no les miento. Yo, tal vez hasta mi primer año de diputado que empecé a salir mucho más en televisión, cosa que ustedes, bueno, ustedes son los expertos en eso, pero tú ya también cambió. Yo conozco a Melfi de la U y vi cómo, o sea, todo el crecimiento, todo lo que ha hecho hasta ahora y estoy seguro que tal vez el primer programa cuando estaba en competiciones deportivas tal vez todavía tenía miedo. Todavía está aquí muerto de la risa y lo pones en otro país a hablar y está muerto de la risa. Pero más que aprender es práctica y es ir ganando confianza. Entonces yo creo que fue eso. A mí me tocó desde muy chico y mis profesores lo saben, mis papás lo saben, lo siento papás. Yo era el peleón. Entonces yo digamos que debatía diariamente. Yo practicaba. Y yo tengo una, y les voy a dar un truco, que no quiero que piensen que es un trastorno, no creo que lo sea. Pero yo cuando sé que voy a enfrentarme a un debate, digamos que sé que va a ser difícil y bueno, he tenido varios estos últimos tiempos, yo practico en el carro porque es mi único tiempo digamos libre. Libre y solo. Voy en el carro, yo no tengo chofer, yo voy manejando y yo me imagino, bueno, voy a debatir con esta diputada, la diputada Caro y ¿qué me va a decir ella? Y me lo imagino, ella me va a decir esto, esto, esto y yo le voy a responder así, ¡Mire diputada! Y voy en el carro solo hablando como un loco, como practicando para adelantarme porque tampoco me gusta, yo soy, yo no soy el experto, no me gusta memorizar y tengo muy buena memoria pero cuando uno memoriza y se lo olvida algo, te moriste. Ahí. Porque dices, ya, no me acuerdo, no lo puedo hacer. Entonces no me gusta memorizar, o sea, prefiero como practicarlo y simplemente cuando sale, sale, ¿no? Así que yo lo que te diría es eso, lo practiqué todos los días, creo que va un poco en mí, no sé de dónde porque aquí deben traer, eso es algo, lo voy a dejar la idea, aquí al chicle, deben traer a mis papás, o sea, cuando tú ves a mis papás, cuando tú ves a mis papás y me ves a mí, tú dices, oye, pero este tipo, mis papás son, ey, las mejores personas que yo conozco, gente súper buena, súper seria, súper buena, súper noble, cero peliones, y di que, pero este niño ¿dónde salió? Entonces, pero no sé, aquí estoy y en la práctica uno aprende muchísimo. Claro que sí, yo siento que uno, uno cuando va practicando, creciendo, como tú dices, uno va aprendiendo con esas peleas, con los papás, la clásica de que, de que te peleabas con tu papá, ustedes me van a decir que no la hicieron, cuando te peleabas con tu papá de peladito y tú dices que, hacías tu maleta con ropa como para dos días o para un día, y tú dices, me voy de la casa, me voy, yo me iba, o sea, ponte que yo iba en una loma, yo me iba, bajaba a la loma y me caía en la esquinita esperando a que me fueran a buscar, para ver si ya me daban la razón de lo que yo quería. No, yo tengo una, yo me crié en San Antonio y yo vivía muy cerca donde mis papás se criaron, que es donde mis abuelos vivían, pues, y mi familia todavía vive ahí en Cerro Viento, digamos que son, yo no sé, 15 minutos caminando, yo me iba, yo me iba caminando. En mi área, en Cerro Viento. En mi área. Y dije, ¿dónde está Juan Diego? Y en esta me secuestraron una vez, bueno, no me secuestraron, pero hubo un malentendido y yo desaparecí. ¿Hace poco o hace mucho tiempo? No, no, por supuesto que hace tiempo, ¿no? ¿Quién te secuestraron? Pero eso se me desapareció y ahorita, quiero pensar que se vuelté del país. ¿No te imaginas? Llaman al ministro de seguridad y es que el ministro secuestraron. Raptaron al diputado Vázquez y es que esperemos una semana. Esperemos una semana. A ver si en verdad es un secuestro. Usted me avisa. Ahora, ahora que mencionas esto creo que da pie a un punto clave en la conversación y es si Juan Pablo Vázquez oye, pero es que uno no puede ni conversar por la tabla periódica. Ahí puede buscarlo. Mira, vamos a buscarlo aquí mismo en pantalla. Mientras él va buscando tú me respondes esto y es que quiero saber si alguna vez has recibido alguna amenaza. Ajá, alguna amenaza. Esa pregunta es bien interesante porque me remonta a cuando comencé a buscar problemas en política, por decirle de alguna forma, que es a incomodar. Como en el año dos mil diecis... ocho, siete, no recuerdo bien, yo solicité, la tengo bien, hidrógeno, litio, sodio. ¡Achala, vidas! Oye, me iba a seguir hablando hasta que la tabla periódica... No, yo sé. El man dije, búsquenme la tabla periódica. No, quería estar claro, mi maestra, mi profesora debe estar contenta. Debe estar orgullosa ahorita mismo. La cosa es... Ya vengo los sábados a dar refuerzos de clínicas. La cosa es, yo pedí... Acuérdense que todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir información a, digamos, toda la persona que maneje plata. Ustedes me pueden pedir y decir que, hey, tú estás yendo a trabajar, ¿qué estás haciendo? Eso es un derecho que tienen los ciudadanos. ¿Yo puedo pedir eso? Ustedes pueden pedir eso. Yo como ciudadano fui a las nueve juntas comunales de San Miguelito y fui a la alcaldía de San Miguelito antes de ser diputado y dije, hey, quiero saber cómo se va a estar en la plata. Quiero saber cuánto es la planilla, quiero saber a quién tienen contratado, quiero saber cuánto gana todo el mundo. Y fui como, o sea, sin ser diputado, como un ciudadano. Llevé mis notas y lo metí a todo el mundo y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Porque la gente no está acostumbrada a ser transparente a rendir cuentas. Un día, si a ti no te responden, tú puedes ir a la corte a que te defiendan tu derecho a tener la información y la corte le dice al funcionario, hey, responde el man. Yo hice eso con el alcalde de ese momento. Yo no puedo aquí señalar quién fue o quién no fue, pero el día que yo presento la acción y que en los periódicos recogieron y que este peladito estaba molestando al alcalde para que busque la información, al día siguiente me llaman y alguien dice, un número desconocido, yo estaba dormido, me acuerdo muy bien, eran como las 7 y media, 8 de la mañana y yo estaba dormido, pam, 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 me desperté el teléfono y yo contesté un número, estaba bien despertado, aló, hey, aló, hey, deja de estar pidiendo información que no te incumbe y pam, me hicieran el teléfono y empezaron como a llamar a veces a la casa y cosas así, así que digamos que algo de eso hay, pero como siempre digo, cuando yo decidí entrar en política, sobre todo digamos un cargo como este porque soy diputado, yo sabía a lo que me enfrentaba, pues es que hay mucha mala gente, hay muchos malos intereses, hay mucha gente corrupta fuera y dentro de la política, en las empresas, etcétera y yo no me sentiría bien habiendo llegado, lo que me costó llegar y ahora que llegué tengo miedo y ojo, no hablo de que yo gracias a Dios tal vez no tenga hijos y por eso tal vez soy un poco más que me importa un poco menos, tal vez si tuviese hijos fuera mucho más y lo que quiero decir es que no quiero sonar indolente de que si alguien me dice tengo aquí a tu novia, a tu mamá, a tu papá, qué va a pasar contigo, tal vez ahí hasta yo, uno lo piensa, no te miento, pero si yo entré sabiendo que iba a incomodar y no podía después decir que no, uno tiene que parar firme, uno tiene que hacer lo que va a hacer y yo creo mucho en Dios, mi mamá, yo creo que reza 10 rosarios al día y siempre que me encuentro gente en la calle yo siempre lo agradezco, me dice mucho, sobre todo las abuelas, hey yo rezo por ti, rezo por ti, rezo por ti, rezo por ti y de verdad que siempre lo agradezco y yo creo que eso es lo que me tiene aquí y gracias a Dios me tiene con bien y gracias a Dios me tiene con bien así que digamos que sí, hay temores y hay razones por las que temer pero hey, yo no puedo estar en eso, no puedo estar en eso. Bueno y así como hay momentos obviamente en los que puedes recibir un tipo de amenazas, hay momentos difíciles en cualquier trabajo, yo siento que hay momentos en cada trabajo donde te causan qué sé yo, estrés, ansiedad, tristeza, hay bajones. Yo le puedo decir para Turquía a hacer ¿sientes que no dan la talla? No, imagínate. Yo pienso que sí. No levanta en Panamá, vaya a Turquía a levantar. Yo, yo, yo varias veces he pedido verificar este programa. Murió el botón, yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar. Yo pienso que podemos intercambiar un día y tú. Hablamos de Turquía y pan, se apagó el botón. Hay botón, mágicamente. Y pienso que no sea el único, a mí me gustaría en realidad, igual que yo siento que muchas personas están viendo o sea, me gustaría un día llegar y sentarme en la asamblea a ver cómo, así como tenías esas preguntas o esos interrogantes de cómo funciona todo, yo también tengo esas preguntas. Pero ahorita yo lo que quiero conocer es, como te mencionaba, hay momentos difíciles en cada trabajo. Yo quiero saber cómo es Juan Diego o cómo se enfrenta Juan Diego a estos momentos en su vida privada. O sea, ¿qué te gusta hacer a ti para desestresarte, para pasar el rato, para entretenerte en cosas muy personales tuyas que tal vez la gente ni siquiera ve en redes sociales? Esa es una buena pregunta y te iba a dar un par de cosas. Bueno, la gente puede intuir, yo me gusta mucho leer, o sea, algo que me gusta hacer y es lo que puedo hacer en la asamblea, digamos, sin que me critiquen y te pongo un ejemplo, ¿qué pasa mucho? En la asamblea a veces pasa que tenemos una discusión pesada y se para alguien a molestar, que usualmente soy yo, y decimos, no podemos avanzar en esta discusión si no llaman a la ministra, por poner un ejemplo, porque este es el tema de ella, tiene que estar aquí para que uno le pueda hacer preguntas. y la gente dice, no, pero avancemos, aquí me voy a parar y no voy a dejar de molestar hasta que llaman a la ministra. Entonces, digamos, llaman a la ministra. En lo que ella llega, pues, 30, 40 minutos, uno, ¿qué hace? Me pongo a leer a veces, entonces me siento a leer, yo leo los libros de Harry Potter, yo soy fanático de Harry Potter. Yo soy de esos. Yo soy de esos. Pero tú le dices, ¿cómo? Porque me paro y me voy. Lo dijo como que, lo dijo como que, hay chiste eso. No, yo no soy de esos, yo soy un miembro honorario de la Orden del Fénix de Panamá. Yo soy un respetado, yo soy un respetado Potterhead, además. Orgulloso miembro de la Casa de Rey Venklo. Entonces voy a exigir un poco más de respeto en este lugar. El tema es que me pongo a leer, pero, digamos que estoy fuera de la asamblea, ¿qué me gusta hacer? Yo amo ver series, amo ver películas. Yo sí soy de las personas que puede tirarse un día si tuviese el tiempo a ver películas y series. Sí puedo decir que va a haber cosas medio aburridas para algunos, porque sí digo cosas como de política, de historia, pero me gusta. Y, espérate, algo que la gente no sabe, yo juego Buco Nintendo. ¿En serio? Y Buco PlayStation. ¿Qué juegas en PlayStation? Reténme, no lo que tú juegas, ni que FIFA. No, 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 a mí me gusta FIFA, pero yo vivo en Mortal Kombat. Yo vi Real Warzone. Yo tampoco juego Warzone, porque me mareo, no tengo buena vista. A veces me tira, no podría ir a la guerra. Veo Naruto, juego, busco a Naruto en PlayStation. ¿De qué más soy? O sea, tú ya, aquí viene que me criticaran. Yo tengo una pregunta, ¿te gustaba ver películas? Juego Zelda, juego Pokémon, Buco Pokémon, para que sepas. Tengo todos los Pokémon, juego Buco Pokémon. Con mi primer salario, que fue antes de estar a la asamblea, o sea, porque yo tuve algunos contratos de servicio profesional en distintos lugares. Con mi primer salario, lo primero que me compré fue mi Nintendo Switch. Para que sepan, mis prioridades más acomodadas en esa época. Juan Diego, eso que es no tener hijos y tener 20 años. Tú andabas por ahí como con el celular así, buscando Pokémon en ese momento. Sabes que nunca, nunca, nunca caí en esa onda de ese juego. No sé por qué. Creo que era como complicado. Yo juego los tradicionales, pues los que están en el Nintendo. Y juego todos. Y los compro todos. Y los tengo todos. Ahora, algo que me gustaría saber. Yo también estudié en la primera comunión de mi primita. Y ya en la nada los amiguitos, que hola, no sé qué. Y yo había parado en la rocha, perdón, perdón, ya me estoy aquí desnudando. Paré en la rocha justo antes de comprar el regalo. Y en lo que paré en la rocha estaba con mi hermano, que es mayor que yo, y paramos y compramos unas cartas de Pokémon. Entonces en eso yo las dejé en el carro, pues, fresh, y él las bajó porque se metió al bolsillo, pues, y las bajó. Y los niños dicen que tú tienes cartas. Mi hermano dice que tú tienes cartas. Nosotros somos las cartas. Y apunté, voy a tener que ir a los cumpleaños de mi primita, voy a tener que llevarla a cambiar las cartas ahí. O sea, tiene más cartas que los adultos. Ahora, algo que te quería preguntar. Hay algo que la gente de repente no sabe y es que a Juan Dió le gusta salir. Salir de fiesta, salir con amigos, salir a parquear. Yo creo que a esta altura la gente sí lo sabe. Yo también creo que ya lo sabe. Sí, en verdad sí. No lo puedo decir orgullosamente, pero... Sí, hay un par de videos, pero normal. Un par, hay como uno. Hay como uno, dice. Oye, pero normal, yo pienso que eso... Pero ahora, cuando tú sales, sientes que tienes mucha presión de la gente viéndote. Sí, sin duda. Dale, yo te tengo que confesar varias cosas. Lo primero, sin duda, yo desde que... Y eso la gente lo olvida, ¿no? Yo soy un pelado. Eres un pelado. Y quiero hablarlo muy claro, porque al final, yo soy un joven, pero como tú bien lo dijiste, los tres, y todo el que tenga la oportunidad de hablarle a la gente tiene que ser responsable. No es que tomar está bien, ni que tomar hay que promover que la gente tome. No, yo estoy de acuerdo. Y por eso no creo que el famoso video fue una buena, un buen momento en mi vida. Definitivamente no, porque yo debo ser un ejemplo. Sin embargo, yo siempre he salido, eso no suele pasar, pero te pongo un ejemplo. Yo sí siento ahora a veces, digamos, sí me gusta llegar a un lugar y ver quién está y saber que, no quiero decir la palabra, pero no están mis enemigos. El reconocimiento. No están mis enemigos alrededor o alguien que yo sé que esta man es bien bochinchosa con su podcast del chicle y me va a querer sacar un video. Trato de cuidarme, trato de cuidarme en ese sentido. Sé muy bien dónde ir, sé dónde no ir, sé con quién. Pero adicional, tengo que decir algo aquí, porque estamos en un espacio entre personas que yo quiero y además gente joven que sé que, además gente joven ve esto. Y lo ves en ese día de ese video, que de nuevo, no es que estoy orgulloso, ya reconozco que no es correcto, sin embargo, ese video lo tomó alguien que no es joven. Y de nuevo, no es que lo justifico, pero yo he ido a conciertos. Por ejemplo, yo recién ganando, tuve la oportunidad que tenía un concierto de Sech y yo digamos que la pasé muy bien. Había un diputado, no voy a decir quién. Muy bien. Un par de filas más atrás de mí. Al día siguiente, él decía, ey, Juan Diego, qué vaina que tú estabas ahí trabajando todo, estabas pasando bien y nadie te grabó, nadie dijo nada. Yo estaba sentado tranquilo en una esquina y la gente grabándome que yo hacía ahí. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? La gente joven y ahora que yo le agradezco, no puedo hablar por todo el mundo, pero mucha de la gente joven me respalda en el sentido que sabe que cuando yo estoy en un lugar en una fiesta, estoy en un lugar en una fiesta. Es que debería ser así. Y que soy un pelado más al final. Y yo creo que eso es algo que a mí me ha tocado bastante suerte porque más allá de esa mala intención que hubo con el tema de ese video, la gente usualmente respeta mi espacio, no trata de, digamos, invadir mi privacidad y yo, como digo, usualmente sé también comportarme, ¿no? Que tal vez ese día no fue mi mejor día. Es que sí debería ser. Mi mejor noche. Sí debería ser así. O sea, yo pienso que al fin y al cabo, como tú dices, estás desempeñando un puesto súper importante y obviamente tienes una carrera por delante muy importante, pero al fin y al cabo eres joven y más que joven eres humano. Porque sea que lo haya hecho un joven o sea que el video le haya grabado una persona mayor. Claro. Aquí en Panamá, vamos a hablar cómo son las cosas, aquí en Panamá, en todas las edades te puede pasar que te metes una borrachera y es normal. O sea, pasa, es tu vida privada, deberían respetarlo, deberían respetarlo de no estarte grabando cuando estás en tu tiempo de esparcimiento, en tu tiempo de relajarte. Y ahí, todo esto que estuvimos hablando ahorita y que me acabas de mencionar me lleva a hacerte una pregunta de algo que también viví yo. Y es lo siguiente, yo desde que te conozco a ti que es más o menos universidad, escuela y ese tiempo, siento que somos muy parecidos en algo y es que yo me considero una persona que tal vez al principio cuando entré a la televisión no separaba mucho la parte de el Miguel que conocen fuera de cámaras que es un Miguel full de energía que jode, que grita, que anda haciendo relajo todo el tiempo, que le gusta salir, que le gusta emborracharse, todo este tipo de cosas. Al Miguel que aparece en pantalla y eso fue un choque fuerte de que a mí me tocó poco a poco ir dejando de mostrar ciertas facetas de Miguel para cuidar mi imagen y mi trabajo. Entonces quiero preguntarte ¿cómo fue ese proceso para ti desde el momento que saliste de la universidad empezaste a involucrarte en la política, en los trabajos, en ese tipo de cosas y ¿qué tanto te ha costado a ti, por ejemplo, hacer ese switch de voy a tener que cuidar mi imagen así que voy a dejar de hacer esto para poder no dañarla? Mira, yo creo que tú lo has dicho muy bien y es un tema duro y es un tema en donde la sociedad, la gente es la que debe madurar porque al final yo creo que a uno Pégale, por favor, pégale, 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 pégale. que actuar como tales pero yo creo que la gente tiene que madurar oye hay que también reconocer que el político que ha pasado y sobre los políticos actuales queremos idealizar es que el político es el dios yo no tengo nada de dios yo cada vez que lo digo y lo repito yo no tengo nada especial yo me esforcé para donde estoy trabajo duro y me esfuerzo en hacerlo pero yo creo que tú lo puedes hacer yo lo puedo hacer y ojalá dios lo puedan hacer igual o mejor que yo sólo que te digo es que no por eso que yo soy un príncipe y que yo soy un príncipe y que tienes que poner una alfombra y por eso es que esa gente cuando se hace el inmaculado se comete un error entonces cuando yo creo que hay que entender que los políticos somos humanos cometemos errores nunca y siempre dicho robar no es un error entonces cometemos errores como lo que yo cometí ese día en las tablas entonces hay que también dar un espacio a entender eso la humanidad cómo fue el cambio te puedo te puedo decir algo una serie de cosas por ejemplo yo era lo que me encantaba ir a ir al a moverme en pijama yo soy un tipo como les expliqué que me encanta ver series yo soy lo que se fue me podía tirar en la casa todo el día a ver una serie una película o mil películas y me tiraba ahí y bueno había que mamá mi mamá me decía ve a comprar algo al súper yo como me veías en pijama sin bañarte con el moco nadie me veía yo iba compraba volvía y regresaba yo no puedo hacer eso creo que nunca lo he hecho tengo que cuidarme tengo que dar ese ejemplo algo que a mí me encanta por ejemplo nada más que no no lo hago también como mi amiga caro a mí me gusta cantar o sea oye este es tu momento pregútenle no voy a cantar no voy a cantar en el chicle encantado que a huaco que canta pero pero el apuntador me dijeron que hay una canción muy famosa que te encanta cantar no 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 voy a cantar no voy a cantar busquen el botón no voy a cantar por ahí que te gusta cantar la india porque hacen así si no tienen nada y no tienen nada aquí no tienen aquí me quieren engañar esto es una treta estaba montado una emboscada miren no va a no va a cantar pero tiene que decir es que me gusta cantar eso por ejemplo a mí me encantaría ir a desaliviarme un carajo que tal vez un día podemos llegar no lo puedo hacer porque no lo porque van a salir 50 vídeos de que el diputado canta mal eso es que pasa de nuevo en una sociedad que a la que le han mentido a la que han tratado mal los políticos tenemos que mantener el debate en lo serio entonces yo creo que yo tengo que poner esa mía de sacrificio para que tal vez en 20 años que tú seas diputado o seas presidente o tú seas representante con regimiento seas alcalde tal vez ustedes tengan una una vida más cómoda que la que tuve yo pero es un proceso y yo invito que esta etapa la tengo que vivir y si tenemos que devolver la credibilidad al político para que entonces podemos separar al político del humano pero son procesos así que por eso que digamos no lo hago y yo creo que es normal son cosas que uno tiene que dejar de hacer para para poder seguir construyendo país no ahora si bien es cierto las elecciones ya casi están a la vuelta de la esquina el próximo año cuáles crees tú que son como los puntos claves que deben tener muy presente los jóvenes para saber emitir un buen voto es una pregunta muy interesante mira yo creo que todas las personas tal vez sobre todos los jóvenes y te pongo y te doy datos que la gente no conoce cuando yo fui a votar esto es interesante cuando a mí me eligen diputado hace cuatro años en 2019 yo era parte de los 60 mil un poco menos de jóvenes que por primera vez íbamos a votar es decir yo la primera que hizo votar pudiera votar por mí sea la magia de la democracia pero recuerden el número éramos menos de 60 mil en esta elección que viene el otro año los jóvenes que votan por primera vez son casi trescientos y tanto mil es decir es un montón de gente y los que ya habíamos votado es decir los que habíamos votado por segunda vez somos otros doscientos y tantos mil es decir sólo entre pelado ya hay 18 y 30 años 35 años hay como más de 500 mil votantes con eso uno pone y quita presidente uno de los diputados uno pone representantes uno pone alcaldes que quiero decir por eso es que si bien todos tenemos que votar bien no importa la edad que tengan me quiero concentrar como tú me preguntaste en el tema de la juventud que tenemos que votar lo primero yo siempre lo he dicho si uno va a tener en la papeleta a alguien que está en el cargo digamos uno va a votar por mí que yo soy diputado antes de darme el voto de nuevo pregúnteme y pregúntese yo qué he hecho siendo yo diputado hice mi trabajo bien no lo hice bien si sabe suficiente está bien si no sabe suficiente porque no sabe suficiente que estoy publicando que estoy haciendo de verdad entonces yo creo que eso es fundamental lo segundo digamos que vamos por alguien nuevo esa persona nueva la conoces ese trabajo que quiere hacer lo puede hacer ese trabajo que quiere hacer esas promesas que te ha hecho son ciertas porque hay gente que te promete que yo voy a traer este corregimiento y vamos a hacer 10 piscinas olímpicas y vamos a hacer las olimpiadas aquí en los cuatro años puede cumplirte eso un representante de corregimiento puede cumplirte eso un alcalde hay gente que dice que va a ser el metro de darien a eeuu puede cumplir eso entonces yo creo que hay que tener seriedad en estudiar que que lo que te dan prometiendo y lo segundo lo puede hacer y mira me quedo con algo muy bonito que me llevo lo que me están diciendo y bueno nos conocemos hace tiempo tal vez si yo hubiese porque tú no vives en mi área pero se va a pedirte el voto el área el área está fuerte villalucre lo que quiero decir es que como tú no vives en mi área tal vez no te ubicas pero ponte que hubiese llegado a pedirte el voto tú hubiese pensado es el juan diego el man de debate el juan diego era presidente de la escuela y yo creo que todo salió más o menos bien cuando yo estuve allí juan diego juan diego o sea tú podrías decir este man tal vez lo puede hacer pero tal vez a veces te llega a alguien que tú conoces y sabes como que como que no te sirve que él puede ser un buen trabajo no vote por él a veces porque es que lo conozco no no él lo puede hacer bien tiene promesas reales tiene la capacidad pues es otra hay gente que tiene muy buenas emociones y sentimientos eso no alcanza en la política y si no lo hemos entendido con el tema del contrato el tema del contrato minero no era un tema de que uno se mete la mano a la boca y en ese momento no era un tema de debate había que leer es un contrato complicado largo había que escuchar había muchas opiniones distintas en la calle un día que sentarse a analizar uno tiene que poner en esos cargos a alguien que uno piense que puede hacerlo entonces ese es mi mensaje sepamos escoger estudiemos bien cada candidato y sepamos bien a quién vamos a escoger porque los ponemos ahí por cinco años y no podemos repetir los errores que hasta ahora hemos cometido y el mensaje más importante después todo esto si nos dan tanto nos están dando la oportunidad dios la biología la tierra de que somos la mayoría en este momento lo que no pasa siempre miren como repito de 60 mil en mi año a 500 mil cuatro años después cinco años después es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar porque van a decir los jóvenes votaron y escogieron mal no permitamos esa clase de estereotipos y salgamos a escoger bien así es cuando yo vengo a programas se daña el botón no mentira mira quién tuvo aquí antes que yo holímeza holímeza ya entiendes le da con el baño que bro juan diego hay algo que yo quiero preguntarte porque si bien lo mencionas algo muy importante es que este año hay el doble o el triple de jóvenes que van a votar y si bien es cierto me considero uno de esos jóvenes bueno ya no tan joven pero en ese momento en el que entré a votar era joven y no no fue en tu vuelta y siento que en ese momento tal vez yo no estaba tan sano no me había no he investigado bien cómo votar y algo que pasó muy curioso el año pasado que quiero que nos expliques aquí no sólo nosotros sino a muchos jóvenes que tal vez van a tener la primera oportunidad de votar para que no cometan este mismo error se habla de que tú dices cuando conoces a alguien que está en la papeleta cuando lo estudiaste el voto pero qué pasa con esas casillas que pasó mucho creo que con los diputados que tal vez como no conocía a nadie no había estudiado el trabajo de nadie o no sabía lo que iba a hacer esa persona lo dejé en blanco o lo dejé sin ningún voto y por residuos cayeron muchas personas que tal vez no tenían o realmente lo decimos no tienen que estar hoy en día en el gobierno entonces cómo prevenir que eso no pase de nuevo en estas elecciones cómo hacer para no dejar eso esas casillas en blanco y que sea lo que dios quiera sino que de verdad podamos este tomar acción para que las personas que estén el otro año en las siguientes elecciones en el gobierno sean las personas que verá el pueblo quiere mire es una pregunta bien profunda porque nos llama la reflexión no yo lo que te diría ahí es que a mí me gusta pensar porque además soy parte de un grupo de personas que está apoyando candidatos en todo el país no para por todo todo el país porque por ejemplo no tengo candidatos en darien en bocas pero quiero pensar que allá también hay gente buena porque sin duda la hay yo creo que en cada papeleta en cada oportunidad a votar si uno estudia bien va a encontrar una buena opción a que uno que pasa a veces mira esta que pasa uno va leyendo y lee el que está en el cargo ahora que sabes que no sirve que es un corrupto y dice bueno por ese no y vas leyendo y vas leyendo si soy y encuentran y encuentras un montón de gente que dice no 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 porque lamentablemente es más no que sí lamentablemente parece haber mucha más gente mala que buena eso puede ser cierto por ahora eso tenemos que cambiarlo pregunta que llegas al bueno y ves ahí es que miguel melfi un ejemplo y tú dices tú sí tiene buenas ideas el tipo de buena gente el tipo tiene carisma el tipo llegó a pedirme el voto pero que van a votar por él así que yo tampoco error de verdad entonces votemos porque queremos que es el mejor o sea no perdamos el tiempo porque yo te digo algo si todo el mundo fue a votar por mí porque me veía una buena oportunidad yo cuando no era nadie porque ahora todo el mundo dirá ay yo lo quiero y quiero votar por eso que me ha ido trabajando pero que no me conocía y se arriesgó porque hay la nueva cara así es porque hay gente que votó por mí o que me conocía para gente que dijo el nuevo hay que dar la oportunidad a la gente nueva si es buena si puedes estudiar que cuando te la oportunidad no importa por qué votar ella tú vota por el mejor entonces el mensaje es hay que ir a votar pues es otra y hay que investigar la gente joven a veces no quiere ir a votar hay que ir a votar si no nos vemos después quejándonos hay que ir a votar para poder quejarse con el doble autoridad y cuando entonces vayamos a votar hay que saber bien por quién vamos a votar y ver bien desde ahora cuáles son todas las cosas que nos hacen no votar por personas y eso es fácil como tú dijiste hay más no que si comienza a descartar para que no le a todas las hojas de vida porque son inventadas además descarte primero y los que le quedan se pone investigar ok y en esa parte mira algo que me llamó la atención fue lo que hiciste la oportunidad los nuevos y yo en verdad he escuchado ahorita he leído muchas cosas de otros países y me llamó mucho la atención lo que dijo bukele y lo que está pasando con el nuevo presidente argentina que son personas que o sea no sé cómo decirlo como que dan la oportunidad al que no tiene esa esa trayectoria esa experiencia en la política para ver cambios diferentes y diciendo esto ahí es donde quiero preguntarte y hablamos de que obviamente tienen que escoger bien en la papeleta no es en el voto en blanco del voto a quien realmente piensan que es importante o que va a hacer las cosas bien pero dime o dinos a todos ayúdanos ahí lugares en los que podamos leer las propuestas de cada uno de los candidatos o sea porque yo te soy honesto yo igual a mi edad todavía no sé dónde puedo buscar las propuestas de cada candidato donde yo puedo instruirme de qué va a hacer cada candidato que me propone que promete que que ha hecho o sea donde yo puedo investigar a cada uno de los que están lanzándose para para los puestos del otro año mira la primera respuesta no es tan difícil las redes sociales mira y esto lo digo con el mayor de los respetos no pero si un candidato aspira a ser representante alcalde diputado o presidente en el 2024 2024 y no tiene una cuenta decente de instagram es un problema y ustedes se reirán y pensarán que iban a ver mis fotos o a mí mi novia mi hermano todo se ríe de mí porque cuando me toca hacer un un story dije para algo que estoy haciendo yo me grabo aquí no es que yo soy muy bueno pero yo creo que es importante entender la importancia de transmitir información si esa persona está en el cargo no te transmite y por qué va a votar por él o sea si una persona que no porque que no está en las redes no es porque feo ni porque es porque no entiende la importancia de existir digitalmente si no lo entiende va a poder hacer un trabajo en el 2024 esa primera pregunta está en las redes que publiquen las redes tiene sus propuestas entra a verlas hay lugares digamos independientes en el sentido de que están recogiendo la información para por ejemplo espacio cívico espacio cívico una página web que en mi época cuando yo fui candidato nos pidió miren hoja de vida propuestas a lo que se llama la declaración de conflicto de interés es decir yo pregunto oye tú no has trabajado porque tú tienes que saber porque si por ejemplo esto va a sonar escabroso pero yo creo que es un buen ejemplo si yo trabajé 20 años en la mina y yo va a ser diputado yo creo que tú me debes saber dónde yo trabajé porque al final yo trabajé 20 años en la mina y tengo acciones en otra empresa minera tienes que saber a quién en que yo creo y a que yo voy a defender si llevo a la asamblea entonces hay que preguntar eso usted donde trabaja usted a quien se debe usted quien le ha pagado su salario en los últimos cinco años y está casada así quien le paga a su esposo porque tal vez no es la persona pero cuando ves el esposo es el jefe de la farmacéutica lo que tiene que esto pasa y para matamos en pañales todavía en las leyes que prohíben que eso ocurra para que investigar otra cosa que me pedían inter patrimonio tú no puedes entrar a la asamblea de la junta comunal ni a la alcaldía a decir tengo una cuenta de banco con mil dólares y después salir cinco años después de que ahora tengo una cuenta de banco con un millón de dólares saquenme la cuenta si uno tiene que ser y eso pasa como yo aquí aquí hay que hacer un chicle pero versión de que más dura porque los pelados a veces parpadeamos porque somos jóvenes y no conocemos porque yo me acuerdo cuando estaba en la función de credenciales que es la que aprueba todos los nombramientos cada vez que llegaba alguien a nombrarlo de director de no sé qué entre los prd porque además eran prd después y que ese es mi hermano lo conoce hace 20 años y que cuando él empezó yo estaba vivo o sea tiene que explicarme quién es entonces por qué digo esto cuando uno comienza en la trayectoria política un tiene que poder dejar el ejemplo que está pasando pero eso no siempre ocurre de esa forma y lo que nos dejamos es llevar por el mensaje la gente joven no sabe por eso es importante que sepamos cuál está que está detrás de cada candidato en espacio cívico uno tiene que publicar toda la información espacio cívico espacio cívico y eso es bueno el tribunal electoral tiene una página web no es la mejor perdón pero no es la mejor porque no están no es tan didáctica porque también qué pasa muchos candidatos y tengo que reconocerlo en el apuro publican tal vez algo insuficiente porque qué pasa te lo piden dice que cuando tú comes por ejemplo los independientes que buscaron firmas hace un año ellos van a la elección el otro año y comienza campaña en febrero ellos tienen que hacer su propuesta dice que en junio del 2022 entonces y qué y qué pasa con todo lo que pasa este año mucho puede haber cambiado es el tribunal ahí a veces es más complicado como que lo puedes cambiar no lo puedes cambiar pública lo mismo que es viejo por eso que digo que lo más fresco pues sorprende el candidato como más actualizado es espacio cívico y de nuevo vea la red del candidato mete en google uno mete en google y que miguel melfi corrupción si sale algo preocúpate no te sale nada es un buena señal uno comienza por ahí no entonces y parece tonto pero uno tiene que hacer porque la gente busca de miguel melfi corrupción y que google analytics dije pero no de verdad no tiene que buscarlo porque no podemos volver a equivocarnos y a veces uno dice es que nunca lo pensé pero cuando uno en verdad hurga busca uno se da cuenta que la gente que no está haciendo mal es obvio que no está haciendo mal por algo ahora juan diego un último consejo a la juventud un consejo personal necesariamente de política para irnos a la ronda de las preguntas rápidas me preocupé no lo que dijiste que deberíamos hacer un chicle más fuerte y bueno carolina de una deja preta así de que espérate un consejo miren a los jóvenes a la gente en general porque es un tema de juventud pero creo que los jóvenes que nos estamos encontrando en algún sentido que nadie nos defina yo no soy importante no dejemos que nadie nos defina como somos jóvenes nos habla papá nos habla mamá nos habla familia nos hablan amigos nos habla maestro nos habla no sé quién los jefes nadie sabe mejor que tú quién tú quieres ser pero para poder alcanzar eso hay que trabajar duro que a veces no queremos pero hay que trabajar duro hay que estudiar y prepararse y que atreverse yo creo que yo si yo me hubiese dejado ir no quiero hablar de todo lo que tú has logrado todo lo que tú has logrado y yo que los conozco yo me imagino si alguien hubiese dicho hey tú para qué vas para turquía tú para qué vas a meterte en ese programa tú para qué te vas a poner a cantar tú para qué vas a poner este para qué van a ser chicas ya no va a servir hay que atreverse a hacer las cosas en las que uno cree no tiene que creer en uno mismo pero a veces qué pasa y yo lo viví en política hay gente cercana a ti que te dice tú no vas a llegar no lo vas a lograr no lo vas a lograr eso es gasolina y uno uno tiene que ser uno tiene que poder separar porque hay gente que como no lo logró tal vez porque quiere cuidarte pero ellos no tienen que atreverse no tienen que creer en uno mismo si por eso les digo uno tiene que creer en uno mismo no tiene que atreverse historias hay en panamá y en todo el mundo de gente increíble la primera abogada mujer clara gonzález de berringer en panamá tuvo que la universidad de hombres en esa época no permitían que los hombres que las mujeres estudiarán se iba a vestir a de hombres y después todos los logros que tuvo lo que te quiero decir es que a veces hay que hacer cosas radicales difíciles sacrificios yo no llegué a la asamblea por mi bonita cara llegué a la asamblea porque yo caminé como loco todos a miguelito tocando puertas hacer un sacrificio y la gente me decía hasta el último día son cuento bueno dos días ante la elección a alguien que me estaba apoyando mucho mucho en mi campaña un buen amigo en villalucre yo no es un diputado un diputado le llegó a la casa y le dijo dizque aquí está ponte mario un ejemplo y mario salió así un diputado que salga y te llama a buscar y que tú porque estás hablando mal de mí y no sé qué y tú que lo otro y tatatata tata 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 diga a tu amiguito a dos días la elección que iba a sacar tres veces más votos que él pero sí es que hasta el día de la elección yo no sé qué va a pasar pero tiene que creer en mí hasta el final porque mi familia me apoyó mi familia creyó en mí mucha gente creyó en mí y bueno hoy sabemos el resultado cuántos votos le sacaste yo saqué 35 mil votos yo a ese que me fue amenazable saqué 16 mil votos lo que digo es que pero si yo a la primera hubiese dicho y sabes que me van a ganar yo dejo eso no camino más y no gano si cuando se busco una firma porque me pasó la gente cree que todo y la gente dirá es igual que yo es lo máximo y le agradezco a todo el que me quiere y que me respalde y que me apoya pero el camino no está lleno de momentos fáciles solamente cuando yo fui a buscar firmas que era un muchachito recién graduado de la universidad de abogado y yo he tocado una puerta si había gente que me decía hey este es mi friend hey como hey mamá este es mi friend de la escuela porque los pelados y yo por eso lo digo mi generación me apoyó yo gané muchos votos de gente adulta porque los hijos los convencieron yo lo sé y pido que lo vuelvan a hacer ahora los hijos con sus papás pero qué pasaba la gente los convencía parece que yo de esa idea y la gente me decía que está muy joven que no va a servir para eso gente que ahora me dice es que diputado muchas gracias porque esa es la otra no para todo el mundo votó por mí 35 sino 100 minutos y la gente no cree y eso está bien porque es parte del proceso pero tienes que atreverte hasta el final si yo hubiese dicho como muchos otros en el camino desisto no fuera diputado pero como me atreví llegaste al final me enfrenté a ver qué iba a pasar tuve fe y trabajo duro aquí estoy y así pasó contigo si pasó con entonces son procesos que hay que vivir y por eso mi mensaje para la juventud es que se atrevan que se preparen para los retos que sepan que quieren hacer y que vayan hacia allá que vayan hacia allá hay que hacerlo pienso que es muy buen consejo pero y como hay que hacer también otras cosas vamos a la ronda de las preguntas rápidas así que prepárate prepárate y es cuando llegó es contestando dice o sea esto no lo pudiste practicar en el carro esto sí es pim pam vamos a ver vamos a ver sech o bosa sech seco o ron que pena seco qué pena con bosa me refería también me encanta bosa furia o chill out no me tienen problemas no tengo cómo responder yo yo he ido en un día a las dos así que no son ambientes distintos uno se tiene que antes que furia no pero yo voy a todo yo quiero sonar vos se repito con toda una experiencia que juan dios se va a acordar de esto hablando de estas dos discotecas y mejor una vez que yo estaba en chill out parqueando tu habla y que se acaba el tiempo y yo veo a juan diego arriba en una de las esas que si la tiene la parte bueno yo lo voy arriba en una esquina del vip y yo dije bueno vaya a saludarlo llegó a saludarlo no pasaron ni cinco minutos de que no se queda al otro tiraron gas pimienta todos así pero como en la protesta dije mucho más de que bebían o sea todos bajo las mesas de que suave suave la gente vomitando por el que se pasaron pues y esa experiencia y se fueron nos quedamos nos quedamos salimos de último pues salimos de último pero esto pasa en todos lados no ahora sí sigamos sigamos con más se pone bueno esto no se acaba el programa no nos vienen preguntas de química pregúnteme los símbolos que me lo sé agárrate viene ok dijiste que furia chill out los dos no pudiste escoger uno es que me cuesta bueno ya gastaste ya gastaste la carta de el comodín la gente son dictadores ahora sí tengo que responder vamos kathleen levy ozulay chuchi pero es que o sea no tengo como salir en parado aquí pues depende para qué como compañera de trabajo para ir a parquear como compañero de trabajo como compañero de trabajo es que es difícil porque uno no no estoy de acuerdo con las ideas de todas en todos los casos pero yo creo que si tuviese que escoger voy a coger por la que me tocó me tocó su live porque casi no estaba en la asamblea porque han impreo su elección en el 2019 ok ok benicio opinada oye hay agua como de ninguno no hay ninguno ahí no hay nada que rescatar no hay nada que rescatar y para cerrar ah no falta que elitas agua yo no hice la pregunta que bolota o cristiano las preguntas son difíciles aquí no vamos a jugar bueno pero es que yo con cristiano nunca tuve en una comisión a la vez a no mentira 100 gobierno son personas bien diferentes son personas bien bien diferentes cada una pero en en ambos casos yo creo que necesitamos que nuevas personas llegan a la asamblea claro yo tengo una más excelente servicio tengo una más falta la última mito o martinelli en toda su vida no es que son cosas que hay no hay nada hay que buscar otra cosa no gracias a esa la peleta porque está complicada ahora yo creo que ya podemos cerrar pero me gustaría cerrar con esta última pregunta de todos los presidentes que ha tenido panamá cuál crees tú que ha hecho mejor su cargo belizario porras pero van diego los odio horribles en verdad en verdad belizario porras belizario porras es la persona si no me equivoco que en democracia porque era distinto en los 1900 más tiempo tuvo la presidencia con el presidente 11 años o sea eso hoy sería imposible por la reelección y demás 11 años y grandes transformaciones al área donde mi familia es que en los santos en azuero yo creo que es un excelente ejemplo de un buen estadista no y hay ha habido otros no haya siempre está cierto pero creo que el mejor que yo recuerdo así belizario porras aquí santos santos voy a tener que investigar un poquito acerca de belizario pero te invito pero yo quiero hacerte yo quiero tocar otro tema ahorita y para ese tema te quiero hacer dos preguntas voy a arrancar con la primera este programa cuánto dura estas preguntas están complicadas en la asamblea yo soy el que hace las preguntas ministro yo soy el que hace las preguntas ok y este tema creo que nos puede ayudar a muchos a ilustrarnos también de tu opinión acerca del tema y quiero saber cómo ves la situación que nos depara al país con todo lo que está pasando ahorita mismo en la actualidad del contrato de que fue declarado inconstitucional mira esa pregunta es bien bien buena pero es bien complicada y creo que sobre todo a los jóvenes una vez más nos va a tocar porque somos el presente y futuro del país los jóvenes sufrimos más desempleo sufrimos mala inseguridad etcétera o sea somos los más afectados la salida de la mina junto con otras escenarios todos creados por el gobierno y me refiero al gobierno este y los anteriores van a tener efectos difíciles en la economía del país eso va a requerir decisiones difíciles en las que todos tenemos poner nuestra parte porque si no puede ser un problema mayor y estar anuentes claro y estar claro de qué está sucediendo y por eso la importancia de que sepamos cuando alguien viene a prometernos que va a ser algo desde el gobierno que entendamos lamentablemente lamentablemente este ahorita no es el país de hace algunos años en el que había millones para gastar o este es un país que está endeudado como nunca antes este es el gobierno que más nos ha endeudado en la historia del país y esa deuda hay que pagarla como todas las deudas y esa deuda no la paga el presidente cortizo no es que cuando él se va con el monopolio pues que él se va y él cuánto debo y paga no se la pagamos nosotros claro y es tanta plata que ni nosotros la vamos a pagar nuestros hijos nuestros nietos y quién sabe hasta dónde es decir es mucho dinero tenemos un problema yo sé que el que me está viendo lo ve y tal vez ustedes lo piensan qué pasa con el seguro social no vamos a jubilar cuando nos jubilemos hay plata para nosotros son preguntas serias porque lo cierto es hoy no la hay hoy no la hay puede que lleguemos un momento en unos años más pronto que lejos que no nosotros nuestros abuelos que ahora los tengan y que van y cobran cada cero tiempo a su jubilación un día lleguen y no hay plata y ese día sí se va a acabar el mundo se los digo entonces hay cosas que hay que debatir como país que tenemos que decidir como país que no son sencillas pero son sacrificios yo que es la parte buena que veo yo no quiero que el país toque fondo mi trabajo es literalmente que el país no toque fondo lamentablemente el gobierno tiene mucho más poder en que vayamos bien o mal y lo ha ejercido lamentablemente para mal y lo estamos viendo pero qué hay que hacer ponernos de acuerdo y desde ya vemos desde el desde go desde go en monopolio desde go replantearnos cuál es el plan o sea ahora todo lo que no se ha hecho es decir vamos a sentarnos a hablar soluciones claro no hay mina cómo buscar la plata a bueno mira puede ser con turismo puede ser con fomentar lo que nos falta a nosotros falta cancha en aprovechar el canal cancha hay puertos nuevos en costa rica y en colombia para aprovecharse del canal ampliado que es nuestro y nosotros mucho los puertos porque hay un par de pillos que quieren decidir la plata que hacen con los puertos en detrimento del país para su beneficio todo eso hay que hablarlo esos contratos de los puertos esos contratos de las concesiones energéticas hay muchos contratos que son guardadas proporciones igual de la mina tiene que ser revisado del primer punto al último punto hay que comenzar ese proceso que va a ser difícil para qué quiero decir tenemos la oportunidad como jóvenes de replantear el país que lo que hace 20 años era impensable porque además hace 20 años no había como que se llama el que tú metes chat gpt o sea entender el mundo actualmente requiere que panamá se replante y que empecemos a apoyar a que el país pueda surgir y yo creo que ese es el reto que tenemos y por eso yo lo que creo que tenemos la oportunidad de despertar y no de decir ah bueno ya nos quejamos se acabó el contrato ahora que se cae carolina no tenemos que todos en equipo ver qué país queremos y trabajar en esa dirección y los cantantes a su lugar los diputados a su lugar los abogados a su lugar los médicos a su lugar los maestros a su lugar los jóvenes a su lugar los despertados a su lugar a todo su lugar pero en una sola dirección y creo que eso nos falta y ojalá podamos como generación tal vez sobre todo encontrar cuál es ese camino y caminar en esa y hacia esa dirección yo yo siento que en o sea quiero hacer una pregunta personal y después yo quiero que todas las últimas preguntas que creo que todos queremos saber pero mi pregunta es si pudiese no te voy a decir una cantidad porque si puedes decir hartos mejor me vas a ayudar mucho más nombres de personas en las que tú tal vez no quiero decir que confíes pero que sientes que puedan hacer un buen trabajo en las siguientes elecciones que tú piensas que deberíamos darle el voto hoy tengo sin nombre que se me ocurren dispara dispara para que tenga ahí en la papeleta no porque yo literalmente estoy apoyando yo como yo decidí no correr y decidí no correr para cumplir mi palabra cuando iba a buscar firme y buscar votos le a la gente no voy a volver a correr si tengo que cumplir por más de que hay gente que dice no pero no va a hacer falta yo decidí también cumplir voy a correr voy a cumplir no va a correr porque no es que voy a decir que bueno a ver qué hacen con ese problema no yo me involucré y apoyé desde el inicio del proceso a más de 100 candidatos en todo el país a buscar firmas yo me iba hasta barú allá en puerto al muelle a buscar firmas y a buscarle iré a buscarle votos a mis candidatos así tengo mucha gente que puedo recomendar y tengo que hay que hacer hemos visto mejor que nunca el trabajo que tiene que hacer un diputado y lo que sí le puedo decir es que la gran mayoría de los diputados que están en la asamblea no merecen estar allí yo tengo que respetar que estén allí hoy porque alguien votó por ellos yo soy los respetos y hasta ahí no tengo que no puedo decir que aquí a sacarlos a la no 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 hay que sacarlos con el voto la oportunidad que les dieron porque muchos somos nuevos la mayoría de las que estamos en la asamblea somos nuevos ese nuevo que no funcionó sáquelo o sea no volvamos a votar por la gente que han hecho el trabajo y el mejor ejemplo es el que se paró y dijo no leí el contrato no leí el contrato o el que votó a favor y aún hoy no ha dicho en esta boca es mía pregúntele porque tal vez una buena un buen argumento no digo que no yo creo que había razones tal vez tal vez había razones para estar a favor pero que me convenza pues porque votó a favor pues yo creo que lamentablemente hay que poder meter el hombre por la gente nueva y yo tengo mucha gente nueva en san miguelito yo tengo una candidata a la alcaldía 5 5 5 5 yo estoy apoyando 100 personas donde podemos encontrar la lista de personas pero eso es una buena pregunta en vamos por panamá puntocom hay una lista detallada de todos los candidatos que estamos apoyando vamos por panamá puntocom estamos poniendo gente desde barú hasta chepo ya lo pueden encontrar pero donde por ejemplo para mí es muy especial por ejemplo san miguelito estamos apoyando una candidata a la alcaldía porque tenemos que cambiar a la alcaldía san miguelito que no sirve si mi candidata es irma y que conoce a miguel antes que yo es una mujer sobresaliente que tiene que hacer las cosas bien y que tiene esa visión nueva hoy para pagar hay gente que quiere pagar impuestos del municipio y no puede porque no hay tecnología no hay tecnología hay que cambiar la persona para que pongamos a alguien que tiene tecnología el alcalde no puede recoger la basura sino para coger la basura que puede hacer entonces lo que quiero decir es que irme por ejemplo a alguien que yo estoy apoyando full en san miguelito cometimos un error con los votos que yo saqué pudimos haber estado tal vez dos diputados independientes pero yo corrí solo ahora estoy apoyando una lista de siete diputados en san miguelito yo creo que hay que dar la oportunidad para que ellos participen donde gabriel es diputado mi colega gabriel silva estamos poniendo también una lista esta gualquiria que estuvo al lado mío hombro a hombro peleando el tema del contrato porque gabriel está a ver un compromiso a esta paulet el pelo que se llama rubén o sea ahí hay mucha gente buena que está participando que quiere hacer las cosas bien en este circuito en el 84 juan díaz don bosco río abajo está roberto zúñiga que es un pelado también en nuestra escuela de primer nivel está jorge bloise que un pelado que ha trabajado por la educación del país un montón está cristal balabarca está un lojo está juan carlos o sea hay gente buena en todas partes del país y por eso digo yo puedo haber gente buena fuera lo que yo apoyo tengo que reconocerlo entonces vaya a buscar la mejor opción y salga a votar pero yo tengo que recomendar y recomiendo sin duda alguna vamos por panama puntocom vaya a ver los nombres y vayamos a votar bien hay que hacer la diferencia con esta pregunta final que me respondas brevemente debes ser diputada que inicia filen no no jamás la asamblea esto es un dato para que usted debía haberlo dicho antes de iniciar el programa mira la asamblea puede citar a particulares a la asamblea que comparezcan por banda citate no me gusta la política con policía que me busquen que me busquen que voy a poner a todos esos que estaban mencionando ahí una comisión especial a quién a que el piano a bolota raúl a robinson hay una comisión vamos a cuestionar a carolina ahí se nos va a poner de acuerdo ahora yo te cuestiono por último a ti te digo cuando digo tú dijiste que la gente está esperando que tú seas presidente y eso es como que la gente está desesperada pero cuando cuando yo va a ser presidente que tú le dices a esas personas le digo a esa gente que bueno me tuvieron tarde pues mis papás no que te puedo decir yo si hay un interés mira yo yo lo he hecho mil veces si yo corrí a ser diputado es porque vi en el país un problema y porque sentí que podía ser al menos un pedacito de la solución viendo el país como está habiendo aprendido lo que ha aprendido en la asamblea yo me he dado cuenta que si bien se requiere como dije antes mucha capacidad y estudio para hacer las cosas bien mucho trabajo en política lo que manda es la voluntad es la voluntad y ejemplos en otros países lo han mostrado cuando uno llega y dice esto lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer se hace yo creo que lo que ha faltado es eso si llegado el momento que puedo correr que para que sepan en el 2034 tiene que tener 35 de 35 años si llegado el 2034 o si cambia la ley cuando yo pueda correr y hay un espacio para aportar y la gente en el país que yo participe yo vengo a servirle a este país y yo creo que tengo me falta todavía pero he aprendido parte del conocimiento creo que tengo la voluntad indudablemente para hacer las cosas bien porque aquí estamos gente que no se robe la plata que sepa lo que hay que hacer y que se atreva a hacerlo y yo creo que claro yo cumplo algunas de esas características y esto fue todo en el chicle bueno familia yo creo que con esto podemos despedir el episodio de hoy primero que nada juan diego muchas gracias por acompañarnos a mí no me traen un termo de eso gracias por acompañarnos algún otro mensaje o saludo que quieras hacer para despedirte agradecer agradecer a todos los que los que nos están escuchando a ustedes por la invitación por permitirme expresar esto que bueno siempre hablamos en temas más serios y hoy por hablar de otra clase de temas y me gusta no poder hablar de un poquito de esto y nada yo estoy a la orden yo creo que todos tenemos que ver cómo le servimos al país yo decidí invertir estos cinco años de mi juventud para que el país fuese mejor y yo creo que algo hemos aportado a que el país pueda abrir los ojos a que se escoja mejor y nada a invitar a la gente que siga participando y que hagamos lo que vamos a hacer por el país que comienza el otro año en saber cómo votar buen día presidente así que ya lo saben 2024 voto a conciencia y nos vemos el próximo episodio de qué buen episodio